Hola, ¿cómo están? Pues yo soy MarlenBlog, Master Queen, y bienvenidos a este vlog. ¿Te has preguntado cuántos casos de artritis prematura existen por culpa de los videojuegos? ¿Conoces el número de casos de mortalidad por paros cardíacos de malas posturas mientras juegas? ¿Sabías tú que te pueden amputar un miembro por mala postura mientras juegas? ¿Sabes cuántos gamers mueren al año por culpa de los videojuegos y las malas posturas? No, yo tampoco lo sé, y tampoco me había preguntado todo eso. Sin embargo, pues el tema de hoy es hablar de las posturas. Así que, vamos hacia adelante, y yo les mostraré mis posturas de juego que son las más relevantes. Bueno, pues, como les iba comentando, vamos a hablar sobre las posturas. Yo lo que ocupo mucho es básicamente un sofá, un sillón, una silla. La intención es estar lo más cómodo posible, principalmente porque he jugado boca arriba o boca abajo, en cuestión de estando en la cama, pero regularmente luego es molesto porque la circulación empieza ahí a dar lata, ¿no? Se me empiezan a dormir los brazos, eso es lo que me pasa a mí. Entonces, pues, trato mejor de estar sentado para tener una mejor postura. Y, pues, ¿qué mejor que en un sillón cómodo? Yo lo que hago es ponerme unos cojines y listo. A lo mejor no está en la espalda recta, nada, nada, nada. Simplemente una postura natural y, pues, que nos sentamos cómodos, ¿no? Eso es muy importante, que nos sentamos cómodos. La cabeza no está un poco tan abajo, tampoco tan arriba, sino a mí me funciona en un término medio. Y lo más importante ahora viene aquí. Yo, por ejemplo, que juego mucho con ese tipo de dispositivos móviles, lo que hago es evitar los dedos meñiques ponerlos debajo. ¿Por qué? Porque eso a mí me genera molestia a largo plazo. Entonces, lo que hago es apresionar el celular en estos dos modos. Si lo tenemos un juego que sea de esta manera, en horizontal. Si es en vertical, igual. Con una mano a lo mejor tenerlo así abrazándolo y manipularlo con el otro. Si es necesario manejar las dos manos, pues, simplemente así. O omito el dedo meñique abajo para evitar molestia. Simplemente así recargándolo y listo. Lo puedo operar hasta para mandar WhatsApp, no sé, etcétera. Para jugar también. En este caso, igual, lo presiono de esta manera y empiezo con mis comandos a jugar sin mayor problema. Y así ya puedo hacer una postura relajada que no me exija tanto en mi cuerpo, en mis manos, y tampoco que me force mucho el cuello. Por ejemplo, una postura, digamos, natural para mí es esta. Yo aquí puedo estar jugando, puedo pasar un rato y listo. Cuando ya me canso, a lo mejor de la parte trasera, lo que hago es a lo mejor recargar mis codos aquí. Y listo, por un ratito. Para despejarme un poco y después me vuelvo a levantar. Y básicamente, esa es mi postura y puedo pasar horas de juego sin mayor problema. Y sin molestias, sin adormecimiento de los dedos o dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es mi postura y, pues, espero la puedan ocupar en futuras ocasiones ustedes. Y, pues, bueno, yo soy Poder Latino. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, hola gente, yo soy el comandante Marcus. Y ya como vieron en el título, ese es el tema del cual vamos hoy a hablar. Sobre las posiciones a las horas de jugar. Bueno, ¿qué les podría compartir? Yo en particular me siento en lo que deberán siendo en un sofá, en un sillón. Me gusta jugar a veces sentado o acostado. Bueno, en el caso de jugar sentado, yo trato de que mi espalda esté derecha, no encorvada. ¿Por qué? Porque esto llega a realizar una tensión, valga mala redundancia. Y, en mi caso, recae sobre el cuello y me empieza a molestar como no se imagina. También recomiendo yo lo que vendría siendo girar las manos. Estar en un constante movimiento de las manos, no solamente jugando. Después de cada partida, dejen el control y realicen un movimiento con las manos. Ya sea con una pelota, estarla oprimiendo para que se estimule un poco la mano y siga con un muy buen funcionamiento. En el caso de los pies, a mí se me entumecen. Y tengo que pararme a hacer un poco de actividad física. Lo tendrán siendo saltos de tijera. En el caso de que yo juegue acostado, trato de jugar acostado boca abajo. Lo tendrán siendo con el estómago, tocándolo, lo tendrán siendo el sillón. ¿Por qué? Porque jugar boca arriba es muy difícil. Y, aparte, tener que estar en esta situación, pues, la verdad, no. Pero esa es mi experiencia. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bueno, les voy a mostrar las poses que, pues, hacemos cuando jugamos. En este momento, pues, no puedo estar en mi lugar de juego por unas situaciones. Pero, pues, les voy a mostrar más o menos cuáles son las posiciones que yo hago a la hora de jugar. Y también, pues, yo juego en un sillón. En esta ocasión, pues, estoy en mi cama. Pero, pues, se la mostraré como es más o menos. Bueno, para empezar, cuando estoy en un juego, pues, que es, pues, tranquilo. Un juego, tipo, un monócoli, un FIFA, o... Hasta eso en el FIFA cambia de posición a veces. Pero un partido relajado. Que no tengo tanta batalla. Ese, la primera posición es que, la verdad, me cuesta así. Y, pues, lo más... Lo mejor que hago es que pongo un cojín detrás de mí. Y, pues, me... Bueno, la pantalla la tengo aquí. Y, pues, estoy de esta manera. Esta es, pues, la manera cuando no tengo ninguna batalla. Ninguna, pues... Nada que tenga que poner bastante atención. Y, bueno, la otra es de esta manera. Esta es cuando ya tengo batalla y tengo que poner mucha atención. Es la que ocupo, pues, más. Casi todo el tiempo estoy así. De hecho, hasta se me duermen las piernas luego. Por estar tanto tiempo en esa posición. Pero es así, cruzando un pie encima de la pierna, así. Y, pues, me apoyo aquí. Y, pues, estoy aquí así. Porque de esta manera, no sé, como que me da como esfuerzo. Y, aparte, puedo ver la televisión más... Pues, más de cerca. Y, entonces, pues, pongo muchísimo más atención. Pero, pues, de toda otra manera, en la quejo. Y, cuando, la tercera y última, que es cuando, pues, se me duerme la pierna o me canso de estar en esta posición. Pues, lo que hago es quitar la pierna y poner como que esta pierna apoyada, mi talón de esta manera. O mi pie más bien, como en punta. Y el otro pie estirado. Igual, igual me apoyo aquí. Y, pues, hago esto. Y así empiezo a jugar. Pero, solamente cuando alcanzo. Pero, ya, casi siempre me aguanto de estar con la pierna así. Porque, pues, es la manera más cómoda. O que a mí se me hace más cómoda para jugar videojuegos. Y es esta, como les digo así. Y, ya, en el extremo, ya cuando está muy cañón a la partida. Ya, al plano, de ideal, me siento en la orillita. Y, mira, me pongo de esta manera. Que, pues, pongo los dos pies ya rectos sobre el piso. Y, ya, me pongo aquí con el control, aquí abajo. Y, pues, me pongo a ver como que la pantalla así. Pero, ya, en ocasiones muy extremas, casi nunca pasa. Pero, pues, regularmente estoy así. Y, pues, sería todo. Esas son las posiciones que yo utilizo para, pues, jugar videojuegos. ¿Qué tal, Sabanuchis Game? Yo soy Dracoon. Y, bueno, pues, ya vieron mis posturas cuando juego. Me recargo mucho, cuando juego, me recargo mucho en el escritorio. Me recargo pegado a la pantalla. Me recargo y estoy jugando de esta manera. Mis codos quedan en el escritorio. Cuando estoy jugando en la PC. Y, pues, agarro así el control. Porque siento que con mis manotras me queda algo chico. Más o menos chico el control, así. Este. Y, pues, bueno, así es como me acomodo. Esto no es gran ciencia. Todos han jugado así. Y juego, cuando no juego así, pues, juego de esta manera. Hay veces que, pues, esta cosa, aunque es cómoda, este, cansa. Y, pues, sí, juego un poquito despegado. Se puede aparecer aquí, meto mi mano. Juego un poquito despegado. Y hay veces que el control me lo pongo entre las rodillas. Me recargo mis codos en las rodillas. Y juego así. Entonces, este, pues, son los modos que juego yo. Me acomodo. Tengo aquí unos, este, reposabrazos. Y también ahí recargo mis codos. Pero como que siento que son un poquito abiertos. Me gustaría que fueran un poquito más cerrados. Pero, bueno, están abiertos. Es cuando luego de repente así juego. No se alcanza a ver el control. Pero, pues, así juego yo en ese sentido. Y estando con, este, emisoras de diversión. Y, bueno, pues, los controles, pues, ya cada quien tiene su forma de jugar. Antes había unas arcade cuando los agarraban así. Hay gente que los agarra así. Yo, normal, como cualquier gamer. Y, pues, así me la llevo. Y, bueno, chavos, pues, así es como yo, este, juego. Este, pues, en la postura. Hay veces que juego, este, acostado. Me gusta estar en la cama, acostado y jugar. No es la mejor manera de jugar. Luego es medio incómodo porque te cansas esta parte. Y tú tienes que sentar. Como que, creo que el mejor modo de juego para todos nosotros es estar sentado. Este, frente a una pantalla para disfrutar bien nuestros videojuegos. Y, bueno, pues, eso es más. Yo soy el Dracón. Y nos vemos en la próxima. Y, bueno, espero que se les padecen muy bien. Yo soy MarlinBlog o MasterQueen. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Bueno, aquí termina otro video de Gamer. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlinBlog y hasta la próxima.